Y listo, vean. Ay, miren, viene otra bebecita aquí a un lado. Ustedes tienen que observarla. Si a ustedes les gusta esta chavaria, la tienen que observar y ver que les gusta que no. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya viene el título, hoy les voy a enseñar cómo cuido mi Echeveria Trumpet. Oigan, qué curioso. Estuve investigando y es una cruza entre una Echeveria Cante y una chaviana, vean. ¿Qué es esta? Creo que es esta. Espero que sea esta. Sí, no, aquí les dejo una fotito de cómo es que se ve una chaviana. Y voilà, obtenemos esta chiquita que aparte de llamarse Trumpet, una Echeveria Trumpet, una Echeveria Trumpet. También la conocen como trompeta. Ustedes así la piden y pues es obvio porque la conocen así como pues una Echeveria Trompeta. Que vean, así es. Y bueno, hoy les voy a enseñar todos sus cuidados y cómo reproducirla y todo. Siempre me gusta mucho comenzar con la iluminación. Pues la iluminación, amigos, como cualquier suculenta les gusta muchísimo. Yo prefiero que les dé el sol de la mañana. Por ahí a mis suculentas les da sol como hasta las 2 de la tarde. Pero también es una suculenta que les puede resistir pues en temperaturas altas. Siempre y cuando pues vaya haciendo progresivamente. Ah, no vayan a llegar y me la van a poner en el mero sol. Porque si no se les va a quemar porque pues no está adaptada. Pero puede adaptarse a que esté al pleno sol. Y bueno, depende de la intensidad que les dé el sol, ella se va a empezar a teñir de colores. Hay en color blanca. La mía es como un color rosadito. Vean, es un color rosadito muy precioso. Y hay todavía más rosas. Y ahora sí que todo esto va a depender de la iluminación que le den. Y también de la temperatura a la que estemos. Ya saben que muchas de las suculentas cambian de color. Depende de la temperatura, depende de la estación del año. Se puede poner más rosa. Y ahora sí que va a depender de eso. Y ahora vamos con el siguiente cuidado que sería el riego. Con el riego deben de tener bastante cuidado. Ya que yo perdí una suculenta de la forma que nadie espera. No echándole agua. Yo la... Ahora sí que la dejé ahí. Yo es de las suculentas que más anhelaba tener. Una chévere a Trumpet. Me la regalaron allá en Monterrey el año pasado. Y era de esas suculentas que yo sentía que entre menos cuidado le pusiera, más me vivía. Pero, oh sorpresa. Fue de más. Menos cuidados que les di. Y se me secó. Sí se llega a secar. Si no la regamos constantemente puede adquirir también lo que son plagas, los pulgones. Les encanta que no estén tan regadas nuestras suculentas. Y bueno, también si nos pasamos riego puede adquirir hongos. Así es que ahora sí que tenemos que tener una media. Yo ahora sí que espero que esté casi completamente sequita el agua para el siguiente riego. Y desde mi experiencia que se me murió una no regándola, ya. Ahora sí no la dejo de regar. Yo ahora sí no dejo que se me deshidrate. La otra hubieran visto tenía unos colores espectaculares. Por lo mismo que no regaba tan frecuentemente. Pero llegó el momento de que yo saqué eso y ya estaba súper seco. Dije, ay mi Trumpet, ¿qué pasó? Ok, reproducción. He visto que las reproducen por hojita también, igual que todas las suculentas. Pero a mí se me hace más fácil quitarle un hijito. Así es que bueno, vamos a intentarlo a ver si nos sale. Porque ya vi ahí un hijito que le llevo echando el ojo desde varios días. Y quiero reproducirla. Pero así es como se reproduce. Por pequeños esquejes, por hojas o cuando ya son colonias. Cómo separarlas. Una colonia me refiero a que tiene varias Trumpet aquí alrededor. Ok, ya estoy lista para separarlas. Voy a hacer las hojitas un poquito para atrás. Y con un cúter limpio voy a intentar lo más pegadito a la mamá. Y listo, vean. Ay, miren, viene otra bebecita aquí a un lado. Bueno, estaba de muy buen tamaño. Pero debemos de tener cuidado. En que no saquemos los hijos tan pequeñitos. Porque si están muy pequeñitos van a estar muy frágiles y se nos van a morir. Entonces, éste ya tiene un tronquito medio fuertecito. Voy a dejar que cicatrice y la voy a poner en una maceta. O lo podemos poner directito en una maceta. Pero con el sustrato que esté, pues, seco. Para que no se nos vaya a podrir. No le va a entrar hongos. Ay, qué hermoso, hijito. Está precioso. Oigan, tener cuidado en no tocarla. La pruina es súper delicada. Imagínense, es hijo de la cante. Los que no han de conocer a la cante han de estar como de que sí, claro. Sí, claro, Meli. Pero es hijo de la cante. Entonces, la pruina es muy, muy importante. Para que la protejan de los rayos del sol. Que es la pruina, Meli. Pues, es lo blanquito que las está protegiendo. Vean, si ustedes, yo aquí la toqué. Yo aquí toqué este. Ya se volvió verde. Le quité como la capita protectora blanca. Y eso es muy importante para ella. Porque hace que se proteja del sol, de la lluvia. Ahora, cuidado al momento de regar, amigos. Porque ella almacena mucha agua en sus trompetas. Entonces, hay que quitarle el agüita. Yo a veces nada más como que la sacudo un poquito. Como que riego y luego le hago así a la macetita. Para que caigan las gotas de agua. Muchos que a ella son, les gusta mucho eso. Que está fantástico. Es con una bombita de aire. Le quitan el exceso. Si le dejan ahí el agüita, no pasa nada. Pero preferiblemente ahí se lo quitan. Sustrato. Bueno, yo la verdad es que le tengo sustrato de esa tierra de rancho. Esa es la tierra que traemos del rancho. Que ya trae, no trae nada en especificaciones. Pero si a ustedes les gusta mucho la onda de los cuidados. Claro que pueden comprar sustratos. Que le vayan bien a ella. Como pues un sustrato airoso. Ahí ustedes hagan sus revolturas con la mejor tierra que tengan. Fertilizante. Ay, a mí me gusta usar fertilizante como una vez al año. Compro una bolsita. A veces dos veces al año. La verdad es que sí, peco ya de fertilizante. No es como que les pongo en casa de mano. Pero sí les pongo cada. Me gusta ponerles al inicio del año. Ya no tardo en fertilizar. Y como por ahí en agosto. Yo me gusta mucho fertilizar. Esto para darle nutrientes. Pero también podemos adquirir más nutrientes. Si le cambiamos el sustrato una vez al año. Para que ella siga teniendo nutrientes. Ya que pues la tierra la estamos regando. Por ahí, por los hoyitos se caen los nutrientes. A veces yo lo que hago cuando no tengo fertilizante. Es ponerle nada más tierra nueva. Así encima. Y ya cuando se riegue. Pues ya. Eso ya cae a nuestras raíces. Plagas. Ay amigos. Pues como les mencioné al principio. Les gusta a los pulgones. Les gusta mucho la trompet. Pero bueno. Que tengan cuidado con el riego. Y si no pues usen un insecticida. Ya sea de la insecticida de su preferencia. Yo uso el químico. Pero ahora sí que el que ustedes les dé confianza. Y tengan mucho cuidado de usar insecticidas. Ya que pues les puede quitar la pruina. Y demás. Oigan pues ¿cuánto cuesta? Uy yo la conseguí en 100 pesitos. Pero que son 5 dólares. Pero este fue un regalo. Pero hubo un tiempo que costaba carísima. Se costó hasta 600 pesos mexicanos. Que son como 30 dólares. Y pero como ya le hicieron una chéveria un poquito más común. Ya cuesta menos. Cuando recién empezó que estaba esta. Esto se llama pues un híbrido amigos. Es una cruza entre dos suculentas. No sé qué hagan por ahí. Pero bueno. La cosa es que se elevó el precio. Uf carísima. Yo la veía y decía un sueño imposible. Pero ahorita ya la consiguen más económica. Tal vez no la van a conseguir en cualquier vivero. Como cualquier otra suculenta. Cualquier otra chéveria. Que es súper fácil de conseguir. Pero tampoco ya no es tan difícil. La pueden comprar por línea. O la pueden comprar en viveros. Que sean especialistas en suculentas. O chéquense. Háganse amigos del viverista. Del dueño del vivero. Y pídenle una chéveria trumpet. Como ellos le están trayendo constantemente plantas. Aunque no sea un vivero de suculentas. Pero ellos conocen sus contactos allá. Se la piden. Y yo estoy 100% segura que se las va a traer. Y un precio muy accesible. Ok amigos. Es una suculenta pues que crece relativamente rápido. No crean que es una suculenta que crece súper lenta. O una suculenta que se queda súper chiquita. No si crece de bastante. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros de ancho. Por 25 de alto. No es una suculenta súper mega gigante. Como las que tengo acá atrás. Pero tampoco no es una chéveria que se quede chiquita. Hay unas que se quedan minis. No es una de muy buen tamaño. Y bueno. ¿Cómo hace la crecer? Entre más grande esté la maceta. Más crecimiento va a tener. Yo les diría que siempre opten por una maceta más que nada ancha. No con tanto de profundidad. Más ancha que nada. Para que sigan creciendo ahí alrededor sus hijitos. Ok. Ojo amigos. Chéquense en el color de sus trumpets. Si ella empieza a perder su color rosadito. O se empieza a perder su color morado. Si se empieza a tornar muy verde. Quiere decir que le falta sol. Así es que hay que moverla a otro lugar. Para que le diera más horas de sol. Y ella esté. Ahora sí. Que en su punto. Ustedes van a encontrar. Ustedes tienen que observarla. Si a ustedes les gusta esta chéveria. La tienen que observar. Que le gusta que no. Si ahora empieza a recibir por lo contrario. Manchas negras. Les voy a enseñar una. Que se me está manchando negro. Para que lo vean. Ok. No sé si ustedes les van a alcanzar a fijarse. Pero son estas manchitas. Que son como tanto negras. Esos son quemaduras de sol. Tienen que ahora sí. Vuelvela para atrás. Entonces sí hay que fijarnos. Yo sé que son muchas especificaciones. Pero. Vale la pena. Vale la pena fijarnos. Y bueno. Como consejo adicional. Disfruten mucho. Disfruten mucho sus plantas. Disfruten mucho su trumpet. Si se les falleció una. No pasa nada. Uno sí se pone súper triste. Pero. Estoy segura. Que la segunda es la vencida. Si no la tercera. Ellas tienen cuenta. Con un periodo. Pues de vida. Si no le damos. El mantenimiento adecuado. Pues ella se va a despedir de nosotros. Pero si la cuidamos. Con mucho cariño. Mucha paciencia. Estoy 100% segura. De que van a tener. Una chéveria. Trompet. Trompet. Trompeta. Por mucho tiempo. Así es que. En fin. Espero que les haya gustado mucho. Este video. Cuéntenme. Si ustedes han tenido una. Si quieren una. O cuéntenme. Qué chéveria. Quisieran que les dijera. Un poquito más. Sobre los cuidados. Qué aprendieron de nuevo. Lo importante. Es que dejen un comentario. Lo que sea. Ahí déjenme un corazoncito morado. Si llegaron hasta el final. Y un like. Un like. Un like siempre nos ayuda. Para seguir creando más contenido. Entonces. Los quiero muchísimo. Y les mando un besito muy grande. A donde que les dicen. Acuérdense. Siempre traen una bonita sonrisa. Que esa no les debe faltar. Y que. Oh. Volvimos con los. Videos. Con las fotitos. De la comunidad. Entonces. Al final de todos los videos. De jardinería. Va a haber. Fotitos. De sus plantas. Al final de mis videos. Y los que sean. Videos. De emprendimiento. Si ustedes tienen. Un emprendimiento con plantas. Los voy a poner. En la foto. De los emprendimientos. Y en fin. Así. Pero lo importante. Es que interactuemos mucho. En el video. En el Facebook. Lo pueden encontrar. Como en el jardín. Con Melisa Suhey. Ustedes ahí. Pueden dejarme una foto. Un meme. Y ahí todos. Vamos a estar platicando. Socializando. Allá en el jardín. Con Melisa Suhey. Así es. Allá los espero. Y bueno. Los quiero mucho. Bye. Al final de mis videos. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz